Dios le bendiga, hermana. Vamos a hacer este tutorial rapidito. Este es un canto que lo cantaron por aquí en un retiro congregacional del suroeste de Estados Unidos, aquí en Panama City. El canto está en Do menor. Vamos a subirle un poco al piano. Do menor. Entonces, hasta el momento yo no he escuchado trompetas. Me imagino que, no sé si el canto es viejo o es nuevo, me comentan por ahí, ¿verdad? Pero yo lo he escuchado en una, ha estado circulando este video por el internet. Y algunos amigos lo han compartido. Para aquellos que quieran tocarlo en sus iglesias y sacarle las notas. Voy a sacar lo más básico. Yo, la verdad, no tengo las partituras, pero más o menos yo así lo he escuchado, ¿verdad? Porque recordemos que algunas notas son muy similares, muy, muy similares. Entonces, vamos a hacer este tutorial. Entonces, vamos. Comienza así. Ahí está el hermano Leo hablando. ¿Qué? ¿Verdad? Ya vamos a decir. Al enemigo del mundo. A ver. Alé. ¿Otra vez? Alé. Alé. Ok. Ahora aprendes en la otra parte, dice. Ok. Entonces, ella hace Do, ¿verdad? Do menor. Y Si bemol. Ta, 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 ta. Entonces, la otra parte está casi similar. Vamos a escucharlo. Al soplo de su aliento, las aguas se abridan. Los que nos perseguían se ahogaron en el mar. Y en como tu... Ahí esa, 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 yo tengo dudas de ese. Se ahogaron en el mar. Ahí este, este, esta nota. Yo voy a hacer Sol. Porque la, la armonía. Desde. Eso le hace. ¿Cómo dice la letra? No sé cómo dice. Entonces, este. Pero yo. Vamos. Voy a ponerlo de nuevo porque no me escucho muy bien. Vamos a ver. Creo que es PAH. Creo que es PAH. Los que nos perseguían se ahogaron en el mar. En como tu Jehová, en Biblia y Santidad. Conquistaré la tierra. Al soplo de su aliento, las aguas se abridan. Los que nos perseguían se ahogaron en el mar. Y en como tu Jehová. Sí, hace un FA menor. Pero hay otras otras. Pero hay otras otras que no le encuentran. Algo así. Creo que es FA. Creo que es FA. Ahí, ayúdenme en los comentarios los que se la saben. Vamos a ver. Ahora sí es un FA menor. Y ahora sí un SOL mayor. Al soplo de su aliento, las aguas se abrirán. Los que nos perseguían se ahogaron en el mar. Y en como tu Jehová, en Biblia y Santidad, conquistaré la tierra, camino en tus promesas. Al soplo de su aliento, las aguas se abridan. Los que nos perseguían se ahogaron en el mar. Y en como tu Jehová, en Biblia y Santidad, conquistaré la tierra, camino en sus promesas. Al soplo de su aliento, las aguas se abridan. Los que nos perseguían se ahogaron en el mar. Y en como tu Jehová, en Biblia y Santidad, conquistaré la tierra, camino en sus promesas. Ok, entonces sí hace un... Voy a hacer yo, voy a hacer un FA con SOL. Y la segunda parte también lo hace así. Ahora viene, creo que viene el verso. Vamos a ver, porque comenzaron con el coro. Ahí yo creo que hace una bajada. Les digo porque no logro escuchar bien. Pero creo que hace una bajada, hace como... Entonces... Aquí. Creo que hace una bajada. Le voy a dar un poquito más de piano. Vamos a ver. Ok, vamos a escucharlo una vez más. Esa invitación es el Señor Poderoso. Él es mi Padre, 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 mi Padre. Conquistaré la tierra, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Guerrero fuerte, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Ahí anda y dice Dios Al enemigo derrotó ¿Ok? Conquistaré la tierra Camino en sus promesas Las aguas se abrirán Los que nos perseguían Se ahogaron en el mar Tenible santidad Conquistaré la tierra Camino en sus promesas Jehová Jehová Se ha engrandecido Y ahí ya se meten Ese canto que quedan perfectamente ahí Pero bueno, eso es todo hermanos Dios me les bendiga